Quedé un poco comprometido cuando vine a 24 con las chicas de acercarme, bueno, un día de hoy un año, 364 días, qué año me dijeron la noche puede ser un año bastante difícil, no sé cómo cada uno le pasó pero dentro de todo bueno creo que cuando uno puede hacer lo que le gusta y aunque no logremos todo lo que nos proponemos y ve realmente que lo que uno hace da resultado uno se siente bien y bueno, quiero dejar un saludo a toda la audiencia con la palabra de Dios, siempre digo el libro de uno lo toma como base no podemos lamentarnos por lo que no hemos alcanzado porque si no cargaríamos con cosas que no harían daño y quiero tomar al apóstol Pablo allí en Filipense capítulo 3 el apóstol Pablo realmente fue un personaje digno de imitar donde podemos ver muchas cosas en él en primera instancia podemos ver un hombre que creyendo que estaba bien, estaba equivocado él estaba muy metido en la secta de los fariseos que ellos no esperaban al Cristo que realmente llevó en su tiempo y cuando Cristo se levanta y empieza a levantar la iglesia primitiva él luego empieza a perseguir a los cristianos tuvo que venir, Dios de una manera tremenda sobre él no habla el relato bíblico con una luz potente y él inmediatamente reconoció que Dios algo estaba queriéndole decir y así fueron pasando los años él fue reconociendo muchas cosas y empezó a conocer a un Cristo resucitado muchas veces, creo que nos pasa hoy, tenemos un vocabulario muy implantado nosotros lo primero que nos preguntamos cuando encontramos ¿de qué religión sos? es algo muy natural y yo siempre digo hay una sola religión y la Biblia la describe que es guardarse sin mancha del mundo y acordarse del necesitado son los puntos básicos o los pasos básicos que un cristiano tiene que hacer y Pablo dice, y creo que está muy bueno para usarlo en este día el último día del año dice allí en Filipenses 3, dice hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante como dije al comienzo, creo que nos han quedado cosas pendientes tengo una frase que hace años la tengo parte de mi vocabulario y en mi pensamiento, estoy muy contento pero no estoy conforme porque entiendo que cuando uno se conforma se pone un techo, se pone límites y me hace muy bien todas las veces que leo lo que dice Pablo y digo, mirá, el personaje que fue Pablo una persona de tanta influencia, de tanto alcance y él dijo, hago esto, lo que quedó atrás, quedó atrás y me extiendo lo que está adelante entonces, los pronósticos dicen que en 2019 será muy difícil tenemos que movernos en fe porque la Biblia dice que la fe, la seguridad es lo que se espera aunque no lo veo entonces creo que el desafío para este año entrante mío en primera instancia y todas las personas que le pueda llegar, le pueda hacer bien mantengámonos en fe Dios es el proveedor aunque los pronósticos son una cosa y que podemos hacer a la instancia ponernos a orar y hacer lo mejor de nuestra parte para que realmente podamos alcanzar y vivir un poco mejor cada día pero de todas maneras creo que la base, lo fundamental es el tema social y en ese tema social estoy inmerso yo está inmerso usted, todos tenemos nuestra parte estos días decía por más que apliquen leyes nuevas se informa ver las cosas por más que quieran resolver cosas si no resuelven la parte interior donde uno siente la forma de pensar y de actuar difícilmente veremos cambios rápidos en nuestra amada Argentina así que Freddy, para vos y toda tu audiencia gracias por todas las veces que hemos venido y nos han abierto las puertas gracias por todas las veces que han ido a hacer una nota cuando lo requeríamos gracias por todo lo que la ciudadanía aportó, apoyó nos han abierto las puertas en muchas casas hemos visto a mucha gente hemos ayudado en lo que sabemos hacer de nuestra parte y que realmente San Carlos, la zona, la provincia argentina podamos tener un 2019 bendecido y muchas veces menciono el Salmo 21 cuando el salmista estaba allí y ya no sabía más que hacer dijo alzaré los ojos a los montes de donde verá mi socorro y concluye diciendo mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.